...momento, donde pone un argumento, donde deja la intención, el grito de inspiración que se ahoga en sentimiento... ...se me va señoras y señores, vamos a los chicos, a padrinadores, ¡pá! que le tiró grande Joaquín Prátula... ...se ve negro, dijo pesquero que la va ganando, tiempo, 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 tiempo... ...el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso... ...Joaquín Prátula, adulto, tiempo, le tiró una patada, le le brillaron las alpagatas arriba, compañero paseador, a la altura del penacho... ¡Gracias! ... 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 poesía, consultando al corazón, el tantas veces campeón allá por Jesús María, se va Jorge Raúl Aristegui con los bastos y encimera, el barrilete de Grimpo, señoras y señoras, de punta arrancó, ahí está, el quinete de Tandil como en sus mejores tiempos, acompañándolo, trabajándolo al pingo en la rienda, tirándole con los estribos, sacando pecho, un hombre de a caballo, señoras y señores, que está en la tribuna, Jorge Raúl Aristegui, quireteando a los campeón, ¿cuándo aflojará este paisano, por Dios? Gracias por ver el video. Vamos a ver, señoras y señores, que cada vez suenen más fuerte las palmas.